aquí andamos todo el tiempo en movimiento cuando yo era militar navy on protection no se crean y no me tengan miedo con ese machete que tengo aquí ando gente en Arkansas que me pare en mi freyline favorita mira mira ahí está ve ahí está la freyline miren este acá me pare porque ya me toca cambiar el filtro de aire se acuerdan qué miren le quité el canario el volado este mire porque me hacía mucho ruido se los quité mejor me cambié me paré aquí a comprar el filtro porque este ya es tiempo de cambiarse lo que tiene mate yo creo que me pasé me pasé más de seis meses cada seis meses lo cambio el filtro de aire este y ahora creo que me pasé un poquillo un poquillo me pasé más de seis meses este ya ven que está bien simple para cambiarlo nomás lleva dos tornillos mira ahí está nomás lleva esos dos tornillos que están ahí miren esos dos que mira ahí que son de un desarmador pacho y le quita esa cachucha toda esa sale para afuera y ya sale ya sale el filtro para afuera ya tengo ya varios días gente que que se lo cambié y ya toca aquí me paré porque ya ven que aquí yo siento más barata las partes que ya pero viene que no lo sentí tan tanto o sea que digamos yo creo que me ahorré como unos 15 dólares este de este filtro de este filtro este miren ahí también chiquitillo esta la parte donde son este creo que no me ahorré mucho gente en esto pero voy a ver que un peso yo siento más barata las partes aquí tengo la oportunidad de de pasar verdad entonces me vengo con tiempo y ya me ahorro unos sentaditos porque imagínese usted a miren ahí está el filtrito el fristeto bonito este uno sentadito ya es algo pues entienden siempre sirve para los topollillos de pan francés si hay que andarnos con todo gente porque tenemos que ponerle atención ese filtro cuando usted no lo cambia el filtro de aire es como cuando usted tiene gripe que tiene tapada la nariz así cabalito así le pasa entonces pues hay que hay que destaparlo así como nosotros compramos para la tos para la gripe para destaparlo hay quienes que usan Big Vaporu entonces el camioncito ocupa un filtrito no voy a desmadrar aquí porque ahí ando con el teléfono también mire porque mi camarógrafa se me quedó así es que por mi modo tengo que buscar una forma como hacer y andar con mis suscriptores donde quiera que ando con mis suscriptores donde quiera que ando si si aquí andamos mire ya que nos trepamos acá le pegamos una vista por acá miren la liquedera del puladito que del tubito que cambie mira ahí esta ve sequito sequito jaja ay papá si este filtro ya me tocaba cambiarlo gente la verdad la verdad vamos a ver si ponemos este chunche dijo mi abuelo por aquí a ver si se me detiene y para que usted se eche el rollo de lo que estoy haciendo mire no te va a dejar caer telegoncito porque me va a costar mucha plata ya no tengo y ahorita no es no esta bien el asunto para comprar otro mire aquí nomas le quita estos dos tornillos mire gente mire aquí no se si alcanza a ver yo creo que si vamos a ver le voy a asegurar que usted no esta marando como le afloja estos dos tornillos mire esta es como una tapadera y ahí al lado de atrás tiene nada mas unos como unos canchitos donde se traba mire aquí tenemos que hacer la machuca si aquí tenemos que andar bien abusados para que respire bien el canario y esto le le hace a que su rendimiento de su combustible sea diferente le da mas mía por galón imagínese con 4000 libras que ya que animal vuela 515 caballos de fuerza que tiene este motor pero ya casi no hay de estos solo 400 estoy viendo que esta comprando la gente no te vayas a caer tornilleto porque no te vayas a caer porque no te vayas a caer bueno mire acá mire nomas lo nomas lo lo jala para atrás creo para allá mire para atrás mire y ahí sale mire mire los canchos que tiene aquí ay 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 que caliente mire tres canchos nada mas y ahí va metido y aquí mire y aquí mire nomas lo jala mire 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 como anda este animal demogoroso mire 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 como anda allá mire ya necesitaba cambiado mire anda bien sucio mire SOCSIOS mire mire muir mire 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 y ahí te le regreso mire Esta regreso. Aquí viene el nuevito. ¡Cambio! 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 ¡Mas darás! ¡Mira! ¡Este! ¡Nomás lo mete así! ¡Mira! ¡Mira el cambio de nuevo! ¡Mira! ¡Bien limpito! ¡Mira! ¡Nomás lo mete así! ¡Ok! ¡Listo! Ya pone la tapadera. La mete de ahí atrás. Allá no se alcanza a ver. ¡Mira! ¡Mira! Y ahí está. Ya nomás pone los tornillos. ¡Y listo! Cosita que son sencillas. ¡Sencillísimas! nomás de para acá sentí que me lo dieron algo caro y ya mire para otros seis meses ahorita estamos en noviembre noviembre diciembre enero febrero marzo como en abril mayo ya cuando ha pasado el frío ya le se lo cambiamos otra vez y así ver para que tenga ya le va a tocar cambio de aceite otra vez que viera que estos animales corren y ahorita de que viene el salvador no parado gente de trabajar entonces este animal corre cada semana varias millas ahí está mire como le da vuelta a él y listo y ahí queda en su lugar listo sorry mire ahí está a ver listo listo que tanto se tarda no hombre se tarda pero bien poca ello se tarda bien poquito tú ya estuve ya volada hay cosas que a veces se miran no me vaya a descachimbardo aquí tranconar aquí gente ahí quedó ya ahí está el viejo mire 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 como estaba este animal de cochino mire mire como se mire dentro negro y el otro bien azulito mire bien se mire que ya 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 requería ya dio lo que iba a dar entonces eso le gasta más combustible más huevón el camión no me estaba estando dice como no respira es como uno que lo pongan a correr con la nariz tapada gente igual es la misma cosa el pobre canario aquí estoy boqueando y aquí lo echamos en la cajeta esta cajita está chiquita ya voy a buscar donde la voy a tirar para no andar esta polvozón ahí respirándola yo mismo ya va a ver vaya ahí está para adentro tenga terenga para que se entretenga si a eso me pare aquí mire no si este don René no le digo para don René no para gente no para don René este don René anda con siempre activo ok así es que con don René ups no hay no hay juego no juego no Joe with me uy 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 ok nadie lo voy a llevar lo voy a ir a tirar con Don René no no hay tales de andar jugando gente acá no los que nos René no se juega pero son topo aquí es serio hay que trabajar, hay que hacer las cosas bien, mire que esos bichos ahora, un hombre no quieren, si potas hacerle frente gente, entiendo yo o me crie yo, quizás en otro mundo nuevo quizás no se quiere dejar este chunche bueno, vamos a ponerlo por un segundo acá este volado necesito, jala, un tantito ahí está, ahora sí vamos a ir a chequear el canario las llantas, ya que logramos pararlos aquí si quiere, a ver si no va un sello roto una llanta mire que tiene que andar uno bien prevenido al 100% porque no, no, no todo aquí mucho bueno todo está perfecto aquí va todo está perfecto dice el amigo Kringle aquí, mire en esta llanta tuve que cambiar la otra llanta mire mire, acá está igualita las dos y estas van las que le quité el canario están buenas todavía acá ¿por qué? porque esa llanta me iba a salir más cara ahí voy, ahí voy paso a paso corita, corita centavito, centavito ahí vamos, ahí vamos ahí vamos pero mire, viernes ahora tocar que trabajar todo el fin de semana ahora no hay fútbol eso es lo que yo extraño me pedir a jugar porque yo jugar sí que me le digo que eso sí me hace falta gente para mi salud mental y física siempre me hace falta no puedo allá cuando voy a El Salvador allá se me voy a echar un partidito con los veteranos gente ay Dios no hombre viera parezco pelota yo allá rebotando también acá unos grandes hoyos que hay bueno y esta cosa aquí me dijo el tipo este que estaba el dumpster de la basura le digo my friend where is the dumpster to throw this all filter y me dijo on the back of the building ok on the back of the building me dijo ok my friend thank you thank you very much y le dije yo si es que te tengo olvido un poquito un poco no hombre te tengo que tener si hombre así es que mire no hombre de volada lo cambiamos y esto es papita pues va listo mire voy a buscar el dumpster y me voy en el camión voy a meter ahí para allá con la Freightline a ver que me dicen estos jodidos que me van a decir ya si son cosas gente son cosas sencillas pero es mantenimiento regular del camión que usted tiene que cambiarle los filtros ok cada seis meses ya va a ver este animal bien se siente el cambio se siente que no está forzado nada 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 de forzado vamos a ir a buscar el dumpster a ver si me puedo dar la vuelta por ahí pero ni modo yo voy a ir a buscar me voy a ir en el velléculo en el troc ahora es ahora es a buscar la basura voy a tirar el filtro viejo porque ahí está esa cajita pero yo puedo tirar donde sea pero lo voy a tirar acá para que lo llevo ahí no es lo que va a soltar un poco de mota a lo mejor y yo me la voy a tragar va entonces mejor viene le damos vuelta aquí a la Freyliner aquí andamos en la Freyliner para que pueda ver ahí está en el shop ahí está ve ahí venden las partes aquí un poquito aquí despacito señor officer if you stop me on a long driving on recording miren están las mobiles miren las mobiles aquí me voy a ir voy a dar la vuelta y ahí me paro y lo tiro allá está el dos miren allá está el dos miren ahí me paro y ahí lo tiro miren me gusta papá ahí están los motores ahí están echando la mecánica porque esta Freyliner aquí tiene todos los servicios miren ahí está el downstairs ah si ahí tiene para darme la vuelta para allá miren no hombre por eso es bonito conocer miren conocer uno todo para que así miren no anda batallando la basura tranquilo hombre como buen ciudadano hay que tirar la basura hay que tirar la basura a uno de los ciudadanos porque ya ve que nuestro planeta es el camino bien fregado mucha mortal de pie a basura cierto ahí estamos ya cambiamos ya cambiamos el filtro de fuego de arcansas y hoy vamos dándole pata y hierro pata y hierro ¡puyo! si vamos a ir grabando a ver que tal así es que ya quedó este video algo grande 18 minutos ya y en eso me tardé para cambiarlo todo tiré la basura ya listo así es que gracias gente por el apoyo incondicional que le han dado a este canal saludos a todo Dios me los bendiga donde quiera que estén gracias 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 muchísimas gracias I love you guys see you at the next time nos vemos la próxima vez nos vemos adiós adiós amigos adiós chau